¿Qué es la aproximación metodológica para trabajar en investigación cualitativa? Una de las tantas aproximaciones que existe es desde las teorías feministas o de los distintos feminismos. No pudiéramos hablar solamente de una teoría feminista, sino de un conjunto de feminismos que vendrían a orientar distintas formas de hacer indagación sobre asuntos de género o sobre asuntos de mujer que entrarían a contribuir desde perspectivas particulares. Para este caso me parecería importante señalar una diferenciación que hace una autora que se llama Audrey Thompson, en la cual ella presenta cuatro formas particulares de teorizar sobre el género desde las perspectivas feministas. Una de ellas es, por ejemplo, el feminismo que está basado en la igualdad. Otra de ellas es el feminismo centrado en las diferencias. Una tercera podría ser las teorías construccionistas sobre género y la cuarta sería ya la perspectiva más postestructural de constructivista sobre género. Cada una de ellas se hace preguntas distintas, aborda los géneros desde una manera diferente y eso permitiría de alguna manera también hacer investigación o hacer indagación en lo que tendría que ver con los asuntos particulares que nos ocupan a nosotros, que es la educación, desde perspectivas diferentes. La primera perspectiva, por ejemplo, de feminismo que está centrada en la igualdad propone justamente que todos los asuntos de género, lo masculino, lo femenino, esté en igualdad de condiciones como la misma teoría lo está planteando, es decir, que las mujeres puedan tener acceso a las mismas condiciones, derechos y posibilidades que los hombres tienen. Desde la teoría de las diferencias se centra un poco más en el rescate de qué es lo femenino, la categoría de mujer, las condiciones y los estereotipos femeninos, los arquetipos usualmente destinados social y culturalmente a lo femenino. Entonces, en este espacio, desde las teorías feministas que proponen la diferenciación, es importante considerar cómo las mujeres deben tener un lugar central, sí, y dónde lo femenino y la categoría de mujer se rescata y se pone al centro. Desde las teorías sociales de la construcción de género, estaría más reivindicado desde una perspectiva crítica en la cual se considera el género como una construcción social, sí, se consideran indistintamente las categorías de masculino, femenino, hombre o mujer y se cuestiona también un poco al interior de cada una de estas categorías cómo esas construcciones de género no son homogéneas y tienen también sus dificultades, sus tensiones y sus diferencias al interior de los grupos de lo que se ha clasificado mujer, hombre, masculino, femenino. Desde las teorías postestructuralistas se piensa más en el género como una performance, es decir, una actuación, un conjunto de rasgos que son puestos en escena mediante las interacciones sociales, desde ahí se pensaría el género igualmente como socialmente construido, como un conjunto de transacciones que se repiten, que se estilizan en distintos escenarios y que finalmente llegan a determinar unas relaciones. Desde las teorías sociales de la construcción de género estaría más en aspectos ligados a la opresión, cómo el poder de alguna manera está concentrado más en unos grupos que de otros y desde las teorías postmodernas se propone justamente que el asunto del poder también es contextualizado, es decir, que al interior de los grupos de mujeres y de hombres hay relaciones de poder que también son importantes y que marcan alguna jerarquización y algunas categorías. Bueno, estos feminismos nos podrían ayudar a pensar los asuntos de investigación e indagación de maneras distintas dependiendo de las aproximaciones teóricas o de los lentes particulares que cada uno de ellos adopten. Bueno, en términos generales, las teorías feministas se ocupan de asuntos de género y de asuntos de la mujer, principalmente dependiendo de cada una de las aproximaciones particulares o dependiendo del enfoque o el feminismo particular por el cual se opte. Hay una pregunta central en cualquiera de los casos por cuáles son esas relaciones que se dan entre hombres, mujeres, entre lo masculino y lo femenino y en lo que nos ocupa a nosotros, cuáles son esas relaciones, por ejemplo, en los contextos escolares y en los contextos educativos. Las teorías de la igualdad y de la diferenciación son propuestas como teorías liberales por Audrey Thompson, que es la autora que retomaba en principio. Y las teorías de construcción social y las de constructivistas son propuestas como teorías mucho más progresistas. En este sentido, pues vamos a hablar en términos de lo que cada una posicionaría respecto a las indagaciones. Preguntas, por ejemplo, como cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son las en los contextos escolares o en las instituciones educativas, cómo se puede hacer una propuesta que realmente rescate lo femenino, rescate los valores de las mujeres. Y aquí pudiéramos entrar a indagar por asuntos, por ejemplo, de las instituciones educativas, si son de un solo sexo o si son instituciones educativas de coeducación y allí cómo juegan esas interacciones. Desde las teorías de construcción social del género se indagaría por cómo se dan esas interacciones, por ejemplo, al interior del aula de clase. ¿Qué pasa con un asunto central como es, por ejemplo, el lenguaje? ¿Ha habido documentación suficiente de, digamos, qué tipo de participación se le da más a los chicos que a las chicas? ¿En qué áreas en particular? ¿Qué pudiera ser como el tipo de preguntas que estarían relacionadas directamente con esta propuesta? Además, ¿cómo estarían dadas esas relaciones de poder al interior del aula de clase? Desde las teorías performativas nos ocuparíamos un poco más de lo que tiene que ver cómo se suceden allí los asuntos de género, independientemente de que estén un poco más centrados en los asuntos de masculinidad o de feminidad, en los asuntos, digamos, relacionados exclusivamente con el hombre o con la mujer. ¿Estaríamos allí más puestos y más pensándonos en otros elementos de cuál es esa interacción, cuál es esa relación, cómo sucede eso en los contextos escolares y eso qué implicaciones tiene para los procesos, por ejemplo, de aprendizaje, para las relaciones mismas, para la forma en que los, digamos, los docentes o las docentes seleccionan los contenidos particulares de las áreas, de los cursos. Habría allí también una pregunta fundamental por todos esos elementos que se dan y la forma en que los estudiantes son nombrados y se nombran a sí mismos en esos contextos. Con respecto a los tipos de estudio que se pudieran hacer en relación con las teorías feministas o las teorías de género, casi que pudiéramos decir que se podría nombrar de una manera infinita, pero vamos a precisar como algunos estudios o algunos ejemplos que estarían dados desde estas perspectivas. Uno me parece importante aclarar que no todo lo que tiene que ver con epistemologías feministas o con tipos de estudios feministas son únicas y exclusivamente de orden cualitativo, hay también de orden cuantitativo, inclusive hay meta-análisis muy importantes en los que se considera por un periodo de tiempo determinado el análisis de los estudios particulares relacionados con género y a partir de allí se analizan las categorías centrales, las variables particulares de cada uno de esos estudios y luego quien está haciendo el meta-análisis pues llega a unos resultados y a unas conclusiones basándose fundamentalmente en los estudios revisados y en los estudios analizados. Estos meta-análisis son de corte cuantitativo y también parten de unas propuestas o unos postulados feministas que son los que orientan esta indagación y también permiten hacer algunas apuestas por la equidad de género en términos de los resultados que se plantean a partir del estudio. Hecha esta aclaración también me parece importante señalar que las epistemologías feministas nutren en gran parte los avances en los estudios cualitativos, por ejemplo el asunto de la relación objetividad-subjetividad, la posición del investigador en relación con el contexto, en relación con los participantes del estudio, la deconstrucción de las relaciones saber-poder, la posibilidad de las entrevistas como un acto epistemológico, digamos que son algunos ejemplos en los cuales pudiéramos ver los aportes de las teorías feministas o de las epistemologías feministas en la investigación cualitativa. Otro en el caso particular de la relación género-currículo, pudiéramos ver esta pregunta de cómo los contenidos curriculares, esa selección y organización de los contenidos escolares pues favorece ciertas interacciones, está favoreciendo ciertos grupos y ciertas formas de relacionarse en los contextos escolares. Por ejemplo, los asuntos del lenguaje, la forma en que los maestros y las maestras se dirigen a los grupos diciendo niños y niñas o nombrándoles solamente por el genérico que incluye el masculino en términos de género gramatical, niños, la forma en que se dirigen a las niñas como princesas, muñecas o que se dirigen a los niños como caballeros, chicos, todas estas formas de nombrar y estas interacciones del lenguaje también son objeto de indagación cuando hacemos esta relación educación-currículo o currículo-género central dentro de los procesos de investigación. Otro estudio que pudiera recordar en este momento es el del análisis de los textos escolares, como he representado allí lo masculino y lo femenino, todavía se tiende a estereotipar, por ejemplo, en los textos de ciencias aparece la figura del científico hombre blanco usualmente vestido con su bata de laboratorio y las mujeres usualmente están ausentes de esta representación. Igual en los textos de lenguaje y de sociales se tiende a representar o a presentar a las mujeres en roles femeninos o en profesiones usualmente destinadas a lo femenino, como las maestras, las secretarias y se tiende a presentar a los hombres, por ejemplo, en roles usualmente destinados a lo masculino, en los cuales estaría, por ejemplo, abogados o conductores de camiones, en ese sentido. Bueno, esta es otra forma también en la que se pudiera indagar por estos asuntos de género y son algunos estudios que en este momento yo podría pensar que son interesantes. En el área de educación física también habría esta diferenciación entre cuáles son los espacios que tienden a ser más frecuentados por los chicos, más frecuentados por las chicas, el tipo de deporte que en esos espacios se practica y se ha encontrado, por ejemplo, que los hombres tienden al fútbol, que las mujeres tienden a unos deportes un poco más pasivos o actividades mucho más pasivas como el balonmano o sentarse a jugar, digamos, que en otro tipo de construcciones y otro tipo de espacios que no implican, por ejemplo, tanta movilidad. Bueno, las implicaciones de utilizar unos marcos de indagación feministas o de teorías de género, digamos que empezarían a permear desde las preguntas de investigación que se hace, porque unos clientes feministas están mirando como objeto de estudio particularmente lo que tendría que ver con relaciones de género y o con relaciones que se puedan dar al interior de los contextos escolares en esas relaciones de saber-poder, también mediatizadas por los asuntos de género. En ese sentido estarían, digamos, que implicadas las preguntas. Las preguntas tendrían que tener, digamos, que un poco esta orientación y este enfoque central de cuáles son esas preguntas que se harían concretamente en términos de género, es decir, cuáles son las interacciones, cuáles son las relaciones que se dan al interior del espacio escolar, cuáles son, por ejemplo, las relaciones de género promovidas por un currículo de una institución en particular, qué tipos de preferencias existen en las clases o en los textos escolares, cómo se dan las interacciones en los espacios de aulas de clase o en los espacios recreativos. Desde las mismas preguntas empezaría a darse como este enfoque. En la estructuración metodológica, yo citaba un poco en principio y decía que buena parte de la investigación cualitativa se nutre de las epistemologías feministas, entonces eso implicaría hacer una investigación situada desde allí, reconociendo, por ejemplo, la posición de quien investiga, su lugar en la investigación, proponiendo esta deconstrucción de relaciones de poder que se dan al interior de la investigación, en la cual el lugar de quien investiga y el lugar del investigado, digamos que estarían deconstruidas en una relación más de co-construcción de conocimiento y de producción de unas preguntas y una respuesta concretamente a esas preguntas. El asunto de la subjetividad tendría que estar necesariamente presente allí, la subjetividad como un elemento central en el proceso de investigación mediado por la reflexividad en todo caso, en la cual quien investiga se posiciona frente al proceso de investigación, de indagación y en ese sentido, pues, de alguna manera va reflexionando permanentemente, no solo sobre el proceso de indagación, sino sobre su lugar en la investigación. Desde los estudios que utilizan, por ejemplo, entrevistas, la concepción de la entrevista iría más allá de una técnica o de un instrumento y estaría más centrado en una conversación como una construcción epistemológica donde ambas partes están mediadas por unas preguntas, por unos interrogantes y ambas partes pueden aportar, digamos que a la respuesta de esas preguntas y a la solución de esos interrogantes. Entonces, sería de alguna manera en todo este proceso de indagación cómo estarían presentes estas epistemologías feministas. Igualmente, los resultados van a reflejar una mirada central en torno a asuntos de género relacionados con otras categorías que aparezcan también en los datos, pero necesariamente partir de unas epistemologías feministas o tener allí unos espacios para hablar desde las perspectivas de género implica que los resultados sean reportados en términos de esas preguntas que se hicieron, en términos fundamentales en relación con esas interacciones o esas relaciones o las indagaciones particulares. Y finalmente, pues las conclusiones tendrán unas implicaciones también en ese sentido, es decir, las conclusiones e implicaciones apuntarán a hablar también desde una perspectiva política por la equidad de género que ha sido de alguna manera permeada o que ha ido atravesando todo el proceso de indagación desde el planteamiento de las preguntas y los problemas hasta el reporte mismo o la presentación misma de los resultados.